Las mujeres en los tiempos bíblicos dejaron su huella en la historia. Tabitha fue muy amada por sus buenas obras. Débora fue una hábil mediadora y consejera. Esther intervino por su pueblo con oraciones y con hechos. Ana confió en Dios y entregó a su hijo para el servicio. Miriam vivió una vida de alabanza. María en ella se cumplió la profecía del Mesías. Ser mujer es inspirar y hacer la diferencia en este mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.